El Boceto El Boceto El Boceto El Boceto El Boceto El Boceto Uno muestra la realidad de lo que uno va a presentar. ¿Sí? O sea, no, no, no. Anteriormente el Boceto, uno hacía el Boceto pero había una parte de la cual uno no la llenaba. Eso es un orgullo de ver tanta gente que acoge nuestros nuestros artes. La elaboración de Boceto me ha parecido excelente porque da un... o sea, da la realidad de lo que va a quedar en sí el trabajo, ¿no? que es un destello que envejece mi regio. A los jóvenes nos ha traído consigo algo de gratitud, de felicidad, tener la oportunidad de mostrar en pequeño lo que podemos hacer en grande. Oye, pido a mi galeras que ya calme su furor es muy importante que la gente, nuestro pasto querido venga a acompañarnos en estos días que estamos presentando nuestros motivos, nuestras maquetas para la versión 2015. de la versión 2015. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!